Hola, mi nombre es Esther y junto a mi marido Edu tenemos tres niñas de seis, cuatro y dos años. Llegamos a este programa porque la convivencia en casa era algo complicada. Muchos gritos, peleas entre ellas, castigos y lo peor de todo era no saber que estábamos haciendo mal porque no surgía efecto, seguían los chantajes, las peleas, los castigos. En este programa hemos entendido que el problema no estaba en ellas, sino en cómo lo gestionábamos nosotros y cómo interpretábamos sus llamadas de atención. Las rabietas no cesan, siguen ahí, pero sí que es verdad que disminuyen y la manera en la que ahora lo afrontamos es totalmente diferente y eso hace que el ambiente en casa sea de otra manera. Antes solo de pensar cómo sería la tarde me tensaba y ahora disfruto muchísimo con ellas. En este programa no solo te sientes acompañado por Diana, sino también formas parte de una pequeña familia que no te juzga. que te escucha y que sobre todo te aconsejan. Una vez que empiezas con la disciplina positiva es imposible volver atrás porque te cambia la vida.